Tiene una pregunta que me hicieron, es ¿qué pasa con Facebook cuando alguien fallece? ¿Qué pasa con la página de Facebook del muerto? Del muerto, exactamente. Entonces, investigamos y lo que pasa es que Facebook inmediatamente pone la página en un estado de memorial state, le dicen ellos, o un estatus especial, la cual los amigos que estaban ya confirmados de esta persona solamente pueden ver su página. Pueden mandarles fotos, pueden hacer comentarios, es como un tributo. Es impresionante porque se vuelve como la lápida, o sea, en vez de ir a ponerle flores al cementerio, los amigos ahí le van dejando sus mensajes, le dicen cómo te recordamos, cómo nos haces de falta. Incluso, este tema surgió porque la madre de una niña californiana que murió a los 21 años, quería saber de su hija, se enteró que tenía Facebook, entró y dijo, ay, qué cantidad de mensajes le han dejado a mi hija después de muerta. Esta información hay que mantenerla porque ya son los diarios de la actualidad, son los álbumes de fotos de la actualidad que ya no están guardados en estantes, sino que están en la red. Entonces, Facebook lo que quiere hacer, ellos remueven todas las afiliaciones que esa persona tenía con gustos, si le gustaba nuestro show encuentro, eliminan todo, pero ellos no dan la clave a los familiares, es muy importante. La clave nunca Facebook la va a dar a los familiares. Si el familiar quiere que la página sea totalmente borrada de Facebook, Facebook la borrará. La borrará, pero si el familiar se quiere enterar de lo que la persona fallecida escribía en Facebook, no hay manera. No, 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 no le da tan la clave. Gracias Camilo por acompañarnos, siempre muy interesantes los temas.